Poco a poco va llenándose la grada, el ambiente siempre es especial El celbato rompe el pacto con la nada, los aplausos, la velocidad, nos envuelve, nos da alas Se hace un hueco y dispara a matar, ahora queremos más, somos luchadoras Vamos a celebrar, pasará hasta la goza Nada, no tendrá como unas leonas, juntas a la eternidad Nada, no tendrá como unas leonas, te invitamos a soñar Seguiremos Cuando está adelante, describiendo nuestra roya, sobre el cuero de un varón Cuando la sangre nos late, es que hay hambre de victoria, y nos luce el corazón Nada nos detendrá